¿Qué pasa gente? Aquí estamos otra vez. Mi nombre es Diego y hoy os voy a hablar de los famosos cursos de piloto de drones. Vamos a hablar sobre si realmente son unos cursos que sirven para algo, si merece la pena pagar lo que están cobrando por esos cursos y si tienen tanta salida laboral como nos están intentando vender. Y es que cada día nos encontramos con más cursos de piloto de drones. Piloto de drones especializado en servicios de emergencia, piloto de drones FPV, curso para ser instructor de piloto de drones. Parece ser que se está acabando un poco el negocio de los incautos que te compran el curso de piloto de drones y ahora le pretendes vender el curso para que formen a otros pilotos y así intenten hacer negocio por su cuenta. Aparte del curso de piloto de drones, después también tenemos los cursos de radiofonista para supuestamente hablar con torre de control, con una emisora que nos obligan a comprar con la que no vamos a poder operar en realidad. Porque más del 90% de las coordinaciones que se hacen de drones en vuelos en zonas CTR no se utilizan estas emisoras porque al no haber contacto visual con la torre no van a ser capaces de conectar con torre de control. Y lo que se suele hacer en esos casos es al final contactar con torre de control a través del teléfono móvil. Lo que me parece todavía más sangrante es jugar con las ilusiones de la gente e intentar hacerles creer que ser piloto de drones que es la profesión del futuro. Como ya comenté en el vídeo de drones y sensacionalismo, que os dejo el link por aquí, la profesión de piloto de drones es una profesión muy escasa. Hay muchísima gente que se ha formado pero que realmente no tiene práctica ninguna con lo cual las empresas no los van a contratar. De hecho, me gustaría que los que tenéis algún familiar o algún conocido que se ha sacado el curso de piloto de drones y ahora lo tiene ahí guardado en la mesilla o no ha podido trabajar nunca de ello porque no le han dado la oportunidad, que me deje un comentario en el vídeo y me cuente su experiencia. Porque yo creo que es muy importante hacerle ver a la gente que lo único que están haciendo es jugar con las ilusiones de la gente. Y es una pena que os dejéis el dinero en una formación que, como ya os he dicho, es gratuita. Hay un montón de información por internet con la que vais a poder aprender sobre edición, sobre grabación, etc. Y la parte de la titulación de piloto de drones lo podéis hacer de forma gratuita en la web de AESA. He tenido la oportunidad de vender cursos de piloto de drones, de asociarme con un AATO e impartir estos cursos, pero es algo que no me parece honesto y por eso he decidido no hacerlo, ya que, como os he dicho, la información que os dan no es información de valor, no es algo que os sirva para poder trabajar con drones y es algo que ahora mismo no podáis conseguir de forma gratuita por vuestra cuenta. Así que si estáis interesados os recomiendo que busquéis información en internet y practiquéis mucho con vuestro drone para así conseguir tener experiencia con ellos. Y no le creáis a cualquiera que se autoproclama gurú o experto en drones porque la mayor parte de esa gente lo único que ha hecho ha sido ir a una tienda, comprarse su drone DJI, montar una operadora, y asociarse con un AATO para poder venderos sus cursos. Yo sinceramente creo que ir a un experto en drones no es una persona que va a la tienda y compra un drone y se autoproclama experto, sino una persona que tiene una trayectoria, una persona que lleva muchos años volando un drone de forma manual, vuela aviones, planeadores, etc. Y es una persona que sabe montarlos, que sabe encontrar un problema en un drone y no simplemente ir a la tienda a comprarlo. Porque eso es muy sencillo, cualquiera con dinero puede ir a una tienda y comprarse un drone DJI, pero eso no te va a convertir en ningún experto en drones. Entonces, todos esos, que sepáis que lo único que están haciendo es vender humo. Algo relacionado con esto que me llama muchísimo la atención es que hay un montón de youtubers relacionados con el mundo de los drones y ninguno o prácticamente ninguno gestiona la actual normativa de drones. ¿Y por qué hacen eso? Pues porque se están intentando vender cursos. Si os fijáis, la mayor parte están impartiendo clases de piloto de drones. Realmente es un negocio que es muy lucrativo. Solo es necesario tener una operadora de drones y asociarse con una escuela apto para que eche la firma a los cursos. El resto es repartir ganancias. Pero no me parece algo ético. No me parece ético porque realmente, los que estáis en el mundillo ya lo sabéis, para volar un drone DJI no hace falta hacer curso ninguno. Y realmente, lo que necesitamos saber de normativa, te lo pueden explicar en cinco minutos. No hace falta sacarse ningún título ni ningún curso. Simplemente, si te dicen que tienes que utilizar una aplicación para saber si en la zona que quieres volar hay restricciones y que tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, el resto sobra. Lo gracioso es que esta gente que está impartiendo los cursos, la mayor parte son usuarios de DJI, que poca experiencia tienen con los drones. Realmente solo han ido a la tienda, se han comprado un drone y ahora van de profesionales del sector intentando venderte un curso que actualmente lo puedes hacer gratis en la página de AESA. Yo os recomiendo que no gastéis vuestro dinero en compraros un curso de piloto de drones. Lo podéis hacer de forma gratuita en la web de AESA. Os dejaré el link en la descripción del vídeo. Tanto el A1, A3, el A2, los STS, excepto las prácticas, podéis hacer absolutamente todo por vuestra cuenta. Y no os recomiendo que le dejéis el dinero a ningún youtuber ni a ninguna academia especializada porque lo único que os van a hacer es meteros en la rueda del hámster e intentar después venderos más cursos que no os van a servir para nada. Pueden quedar muy bonitos en vuestro currículum, pero realmente lo que hace falta es experiencia demostrable y la experiencia se consigue con horas de vuelo y trabajando con ello. Y no es necesario tener una titulación que en muchos de esos casos son titulaciones inventadas. Una jugada que estoy viendo últimamente con mucha frecuencia son los public reportajes pagados en medios de tirada nacional. Pues, por ejemplo, a mí me han llegado emails esas de publicidad relacionadas con periódicos y lo que pretenden es que por X dinero hacen una noticia hablando sobre el futuro de los drones, sobre la muchísima demanda que hay de los cursos y a continuación meten la cuña de mi empresa diciendo que yo soy el CEO de tal empresa que vendo cursos de piloto de drones y yo os cuento en mi entrevista que es una profesión con alta demanda, etc. De esa forma consigo darle en autoridad a mi empresa y cuando alguien quiera hacerse un curso, visto que hay tantísima demanda, va a recurrir a mí. Como ya sabéis, la normativa actual que tenemos para los drones en España me parece un completo despropósito y me parece completamente desproporcionada e injustificada. Os dejo por aquí el enlace al vídeo que hice hablando sobre ella para que argumento más en detalle y justifico un poco mi punto de vista. Por cierto, siento si mi opinión me gusta, así como no gustó a determinadas empresas que se dieron por aludidas con el vídeo que hice hablando sobre los drones y el sensacionalismo, dado que hubo alguna empresa que me demandó por dicho vídeo intentando coartar mi libertad de expresión. Pero es lo que hay, yo soy libre de verter mi opinión siempre que no falte el respeto a nadie y así es como lo he hecho y como los tribunales al final me han dado la razón. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, que me ayudéis a darle difusión dejando un comentario y un like, que se lo mostréis a vuestros amigos o familiares que os hayan dicho que tienen pensado hacerse un curso de piloto de drones para que lo vean antes de tomar la decisión y a aquellos que ya tenéis algún familiar o conocido que se ha sacado el curso y actualmente no tiene trabajo porque no le han dado la oportunidad y realmente se siente estafado por este curso que se sacó pensando que iba a tener una salida laboral, pues que le paséis el vídeo para que me pueda dejar un comentario contándome su experiencia. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.